Vamos a hablar ahora de la investigación por la evasión en la compra-venta de granos. Hubo allanamientos en las últimas horas. ¿Cómo te va, Raúl de la Torre? ¿Con qué resultados por parte de la AFIP? Bueno, en realidad se allanaron 117 empresas o domicilios que estaban denunciados. Pertenecen a 45 empresas que se está buscando cuál es la vinculación con el mercado importante de granos. Porque detrás de esto se está investigando qué relación tenían estas empresas, que en muchos casos no tenían una actividad conocida. Es decir, algunas se conocen que son empresas fantasmas o prestanombres, con las grandes cerealeras. Es decir, en realidad se está investigando las operaciones de cuatro grandes cerealeras, que en todos los casos son las principales exportadoras, pero además las principales proveedoras para el mercado interno, para la molinería. Y estas empresas que, por lo menos en cuatro casos, ya se comprobó que durante el año pasado, durante, mejor dicho, 2009 y 2010, hicieron operaciones por 260 millones de pesos de compra-venta de granos, cuando en realidad no tienen una existencia real. Eran empresas ficticias que usaban nombres de indigentes, de personas fallecidas. Tal cual. ¿Cuál es el propósito de esto? Se utiliza una empresa así para que haga intermediario. Simplemente hace los papeles, te hace la factura, y vos cuando compras, con eso estás cubriendo otra operación que hiciste en negro. Cuando cae la AFIP porque esa empresa no declaró los impuestos, resulta que no hay nadie que respalde esa empresa. No hay activos, no hay una persona con patrimonio propio, nadie que pueda responder por esos impuestos que le vienen a cobrar. Lo que se sospecha, lo que se está investigando es si hay grandes cerealeras que utilizaban estas empresas justamente para que figuraran como las que le entregaban los granos para poder después exportar. ¿Por qué hacen esto? Y se sospecha que pueden hacerlo porque compraron en realidad los granos en negro a un precio menor y lo que hacen con esto es inflar costos para pagar menos impuestos. Por esto se calcula que hay una evasión de alrededor de 150 millones de pesos detrás de esto. Todavía no se puede determinar, definir que hay grandes cerealeras ni dar los nombres y decir bueno, estas cerealeras están evadiendo impuestos. Pero evidentemente es una investigación muy vasta, muy amplia la que se está haciendo y evidentemente si ya hay más de 118 domicilios en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Salta y Entre Ríos es porque hay una investigación suficientemente avanzada con intervención de la justicia para determinar qué había detrás de este tipo de operaciones. Gracias Raúl.